¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vemos cómo quedan 12 segundos! ¡Veamos si termina esto! ¡En 3! ¡Y lo logra la Alianza Azul! ¡Y con esto terminamos en... ¡Una! ¡Muchas felicidades a 55, 26, 44, 0, 3! ¡Y 62, 0, 0 por llegar a la final! Así también damos un excelente reconocimiento a 91... ¡Gracias! ¡Y�. ¡Suscríbete al canal! Gracias.